Hola, buenas. Maricarmen Sánchez, por favor. ¿La madre o la hija? Ay, no sé, traigo esto... Bueno, viene una tarjeta, a lo mejor con la tarjeta, si quiere usted mirar... Sí, sí, sí. Ay, no tengo las gafas aquí. Ah, claro. ¿Te importa leerla? Ah, bueno, pues sí, a ver, cómo no, vamos a ver. Eres una máquina, mi guarrilla. Lo de anoche fue increíble. Jamás había hecho el amor con alguien que chillara de esa manera. Te espero esta noche y prepárate porque te voy a... Te voy a meter tanta carne dentro que vas a parecer un camión de morcillas. Dios, por supuesto que no es para mí, por Dios. ¡Mamá! ¡Mamá, que te traen unas flores! ¡Qué va a marir ya! ¡Qué va a marir ya!